¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así te muestro un juegazo, ¿ok? Así que nada chicos, ¡vamos a ello! Bueno chicos, aquí estamos ya en el juego de Cat Quest 3, ¿ok? Este, como dije anteriormente, es un juego de aventuras, ¿ok? Es un juego que es bastante entretenido, sobre todo para pasarlo este fin de semana Este, y bueno, la historia, bueno, de hecho, vamos a ver la historia para que ustedes mismos la puedan leer por ustedes mismos, ¿ok? Ahí la pueden leer Vamos a esperarnos a que pase la intro para que ustedes mismos puedan saber de qué va la historia más o menos Ok Ooooooooh Ooooooh Unos años se derrotaron, y como ustedes se conocen, las historias se convierten mitos Y el mito se convierte en leyendas, ¿ok? Y la leyenda sea la creación para algún tránsito de pirata, ¿eh? ¡Mia-ha-ha-ha-ha! ¡Mia-ha-ha-ha-ha-ha ¡Mia-ha-ha! ¡Mia-ha-ha! En fin, bueno, ya vieron la historia, ¿ok? Extrañamente, el juego, pues bueno, va a tener ese lenguaje de Gatuno, ¿ok? A ver, la historia va, bueno, más o menos como ustedes leyeron, pero bueno, el protagonista principal, que es ese amarillito que ven ahí, ¿ok? Es un gatito que viene de la familia de los buscantes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que este gatito, pues bueno, en su trayecto, bueno, cuando nació, su barco fue atacado, ¿vale? Por el que va a ser el antagonista, que es el ratón gigante que ven allá arriba, ¿vale? Es una rata, ¿vale? Pero que tiene forma, tiene cuerpo humano, ¿vale? Es una rata mutante, ¿vale? Tiene cuerpo de un humano, pero bueno, la cabeza, las garras y tal, de una rata, ¿vale? Y que bueno, obviamente vamos a estar peleando con ratas, con, bueno, y un montón de otros seres que van a ver ahí, ¿ok? Este, ah, y también otros gatos, obviamente, y bueno, en fin, chicos, este, más o menos para que sepan de cómo va la historia, ¿ok? Bien Vamos a continuar, pues ya yo estaba empezando, ¿no? Esta, esta travesía Y bueno, y fíjense cómo es, ¿ok? El juego va perfecto, chicos, o sea, sin ningún tipo de bug gráfico, por lo menos hasta ahora, ¿ok? Va perfecto, sin ningún problema Ya he vencido a un... Este, a dos voces, bueno, minivoces, o voces de mundo, ¿vale? Como pueden ver, es bastante interesante, ¿no? Este, podemos, eh, tenemos un barco, ¿ok? Fíjense Tenemos un barquito Vale, obviamente, porque somos piratas, ¿no? Y bueno, y con el barquito, pues bueno, este Poder, este, viajar, ¿no? Por el mundo entero Y bueno, y buscar el tesoro Eh, el cual, pues bueno, estamos destinados a encontrar, ¿ok? Como somos, eh, como somos de la familia buscante Tenemos un estigma, ¿ok? Que, por ejemplo, cuando hablamos con estos faros Creo que son estos faros, ¿vale? Este, nos dan señales de donde pudiera encontrar Eh, donde pudiera estar el tesoro, ¿ok? Y bueno, además de eso, pues bueno, hay también voces de mundo En fin, etc, etc, que tenemos que vencer Y hay bastante puzzle también Que tenemos que realizar Para poder, este, ir completando la historia Y bueno, chicos, de verdad que Es un muy buen juego Por lo menos para entretenerse durante este fin de semana Está muy genial, ¿ok? Eh, puede que sí Eh, si la seguimos Encontramos el tesoro de la estrella polar ¿Ves? ¿Qué es esto? Ve en la descripción Sigue la playa Una estrella de mar Dos estrellas de mar Tres estrellas de mar Cuatro estrellas de mar Cinco estrellas de mar Mi tesoro está escondido En las cuatro estrellas de mar Y media Cuatro estrellas de mar y media Vale Ya sabemos, ¿no? Este Ah, que hay una página como de un diario Vale, a ver ¿Qué dice el diario? Otra vez en la costa Habría que evitar los barcos de Miau Miautalica Aunque el castillo de Rataluca Eh, o Ratacula Lolazo No parecía estar en Miawana Quizás, eh Este más al norte Capitán Trevor Belmiaunt ¿Vende? Entonces, bueno Tenemos este idioma gatuno Aquí durante nuestro Nuestro viaje, ¿no? Bastante curioso, ¿no? Porque aquí el canal de Crono También tenemos un gatito, ¿no? O sea Tenemos el logo del gatito Y, bueno Somos gatitos, ¿no? Aquí somos gatitos, ¿vale? Bien Vamos a seguir Ok, vamos a vencer A esos tres que están allá Déjame agarrar aquí Miren como son las peleas, ¿ok? Ah, tienes varias armas Cabe destacar Podemos esquivar Como pueden ver Eh Es un RPG Una acción RPG Como pueden ver También tenemos armas Almas a distancia Por ejemplo Miren Listo, ¿eh? Esa es nuestra pintola Ok Bien Ya está abierto Vamos a dormir Para recuperar la energía La energía O sea, la vida ¿Ok? Se recupera Aquí, ¿no? Cuando dormimos A ver, ahí Listo Ya recuperamos la vida Como todo gatito, ¿vale? Como todo gatito Si dormimos Recuperamos vida, ¿ok? Bien Y seguimos adelante Vamos a ver Que hay en esta torre ¿Veis? Aquí, como te digo Hay tesoros Hay Este Hay puzzles Que hay que Este Resolver En fin Etcétera Parece que hay una plaga De Piratas Aquí Anticheradas Vale Eso es que Tiene que haber Un tesoro Vale Vamos a ver Bien Listo Las ratitas muertas Vale Bien ahí Bien ahí Para Subir Hay muchos quesos Por aquí, ¿no? Vamos a abrir Ese cofre Vamos a la primera puerta A ver Ah, ok Hay una Vamos a ir para allá Vamos a ir a la otra puerta Entonces A ver Forte ¿Quién sois vosotros dos? ¿Os envía el rey pirrata? ¿A que sí? Pues decirle que no vamos a pagarle Ni un tributo más Vale Le hemos rateado el tesoro Con toda la jal de la ley Me da risa eso No, le ratearon el Pero con toda la ley Vale Claro que sí Es nuestro Es un miomento Nos Un miomento Nos venimos de parte del rey pirrata Pero ¿Habéis dicho tesoro? ¿Os interesa o qué? Claro No me dejáis otra opción Quedaros Eh Parrata El pelo LOL LOL Ahí está Ok Ok Vale Listo Ya acabamos con la LOL Todavía me ha Vamos a ver Bueno Estos fueron fáciles Porque estaban disparando Desde arriba No sé por qué Curioso Bueno ¿Cuántos son? Ok Bien Vamos bien Vamos pirrata Vale Vale Vamos 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 Tienes mucha vida ¿Sabes? Listo Ya está Bueno ya vieron Cómo son las peleas Más o menos Para que ustedes sepan Ok Bien Bien Listo Pasé de nivel Ok Mía o nivel Ok Pasamos un Mía o nivel Bien Ahí está Ya tenemos para abrir el tesoro Y nada Nos vamos a Vámonos por el tesoro Está aquí LOL Otro más Limpio y curioso El rey pirrata Os da la gracia Por ocuparos De esa rata Tradicional Limpio No lo hemos hecho Por él Para compensarlo Nos quedaos También Con Este tesoro Curicuricur A nosotros Este tesoro No nos llega Ni a la muera Que eso Ah Y que sepáis Que nuestro jefe Os espera En el tesoro De la estrella polar No tenéis más Que seguir Las guías estelares Curicuricur No sé Pero me sonó a trampa Eso Quiere que yo lo lleve Hacia la Hacia la estrella polar Para que luego Me la quiten Jajaja ¿Quiere que Encontremos el tesoro Este tesoro Claro Seguramente ella sabe Que soy el gato Del destino Vale Mira la mía Australladora Vale Y aquí Bueno Tenemos nuestro menú Ok Donde podemos cambiar Las armas Vale Y este Nada Ahora tenemos La mía Ultra llora A ver Tenemos esta Tenemos esta Y Vale Listo Ahora si Hay que hallarlo Ah mira Aquí ya cortamos Camino Nos dormimos Para guardar La partida También Vale Y bueno Y nos vamos De una vez Ya hicimos Ya hicimos este Lol Mira aquello Será un barco Fantasma Bueno Vamos a guardarlo Aquí también Ok Ya estamos afuera Vamos a probar Nuestra La mestralleta ¿Vale? 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 Ya me ha tomado A los cochinitos Estos Y nada Ya abrimos Este tesoro A ver que hay Mira Colmillo de jabalí Miau Tesoro Mira Ya vamos Tres días Y ocho Y bueno Vamos a dormir Otra vez ¿No? Y bueno Chicos Esto Como te digo Esto es un preámbulo Para que sepan De lo que va el juego ¿Ok? Voy a estar jugando Online Para aquellos Que quieran Este Seguirme ¿Vale? Voy a seguir jugando Este juegazo ¿Vale? Este En mi canal De Twitch ¿Vale? Así que si quieren Seguirme ahí En el canal De Twitch Ahí lo dejaré ¿Vale? Estaré en vivo Y en directo También para aquellos Que quieran preguntarme Cualquier duda Sobre estos temas ¿No? Que tratamos en el canal En vivo Y en directo ¿Ok? Y puedan preguntarme Cualquier cosa Sobre su YouTube Su PCCX2 RPCC3 El Moonlight Que tratamos ¿No? En estos últimos días ¿Ok? Este Para podernos conectar Vía online A nuestro ordenador Y poder seguir jugando Cualquiera de estos juegos Umbia Ok Bueno Cualquiera de estos juegos ¿No? Que tengamos aquí En nuestro ordenador Triple A Y poderlo jugar ¿No? En el teléfono Y demás ¿Ok? Y además de eso También si me quieren preguntar Sobre el Spiderman 2 ¿No? Este Cualquier duda que tengan También pueden Venir aquí Este A mi canal Y preguntarme En vivo Y en directo ¿Ok? Y además de eso Que si me pueden dar Su apoyo También se los agradecería Un montón Así que nada chicos Ahora si Lo voy a dejar hasta aquí Espero te haya gustado Tener el video Y nos vemos como siempre En el próximo video Hasta la próxima Chao 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 Chao